¡Hola amigos! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Macarena para el que no me conoce y los invito a suscribirse, darle like y dejarme sus comentarios que siempre los leo y me encanta responderles. El día de hoy, como vieron en el título del video, voy a estar respondiendo a un comentario que me dejó una suscriptora, Ángela Buenos Aires, que ella está por viajar ahora, por primera vez en avión. Tenía dudas sobre cómo son los pasos en un aeropuerto, así que yo le dije, obviamente yo te puedo hacer un video y desde mi experiencia, darte mi opinión, mis tips, qué es lo que yo hago. Así que bueno, esto va a ser el video de hoy. Vamos a estar dando todos los tips, los pasos, cómo es cuando uno recién llega a un aeropuerto por primera vez. Así que, si estás interesado, seguí viendo este video. Muy bien, entonces me gustaría empezar también como, qué es lo que uno tiene que fijarse, ¿no? Una vez que uno ya compró su pasaje de avión, hay diferentes tipos. Uno puede viajar solamente con un equipaje tipo lo que sea mochila, que esos serían casi siempre los más económicos, vuelos que son low cost. Te permiten a veces solamente llevar una mochila. Después también están los que te permiten llevar una mochila o una cartera y una valija chica, de un tamaño reducido. Que siempre, fíjense, te van a poner las medidas en tu ticket. Siempre revisen, por favor, qué tipo de equipaje estás habilitado a llevar. Y también el que permite llevar un equipaje en bodega. Uno puede despachar una valija. Una vez que tenemos eso determinado, tenemos que saber qué se permite llevar en cabina. En cabina no te permiten llevar ningún tipo de líquidos, ya sea shampoos, si uno se quiere llevar un agua micelar, cualquier tipo de líquidos, perfumes, todo tiene que ser menor a 100 mililitros. No podemos llevar nada que sea mayor a esa medida. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que yo aconsejo es llevar... Les voy a dejar acá siempre unas imágenes mientras yo voy hablando para que se vayan dando cuenta de lo que hablo. Ok. Lo que hay que hacer es llevar medidas travel size, le dicen. Son todos, por ejemplo, shampoos. O mismo se pueden comprar como yo compré para mi anterior viaje. Los venden a veces en los lugares como, no sé, todo moda o en Carrefour. A veces los podés conseguir. Son los envases que son chiquititos y vos podés pasar ya sea shampoo, lo que sea, lo que vos quieras llevar. Los patatas a medida de tamaño travel size, menor a 100 mililitros. Esto, además de llevarlo en una medida reducida, siempre se aconseja poner todo en bolsas Ziploc. Estas son bolsas con sierra hermético. Bueno, es necesario que guardemos todo ahí por precaución. Ya que a veces te exigen que sea así. O sea, te lo permiten siempre que esté guardado ahí. Traten siempre de llevar lo menor posible. A veces te dejan hasta dos bolsitas de Ziploc. O sea, a veces todo eso depende del aeropuerto. Uno siempre tiene que tener conciencia de eso. Cada aeropuerto tiene sus políticas. Entonces, es muy importante que reduzcamos lo máximo posible. Y que llevemos todo menos de 100 mililitros dentro de bolsas Ziploc. ¿Ok? Te dejo el link aquí mismo, por acá. Ok. Sacando el tema de las valijas. Uno llega al aeropuerto. ¿Qué es lo primero que hace? Primero, si es un vuelo que es dentro del país, se aconseja aproximadamente dos horas antes. Yo siempre estoy entre dos o tres horas antes. A mí me gusta estar preferiblemente antes que después. Uno tiene que estar corriendo, se pone más nervioso. Y no es lo mejor. O sea, lo mejor es siempre estar tranquilo y con tiempo. Y después, si es un vuelo internacional, puede ser desde tres hasta cuatro horas antes. O sea, yo exagerada, prefiero estar hasta cuatro horas antes. Pero con tres horas estás bien. ¿Ok? Entonces, el tiempo, la organización. Saber también cómo vas a ir hasta el lugar. Vas a ir con tu auto, lo vas a dejar ahí. Ahí siempre están los estacionamientos en los que uno puede pagar por el tiempo en el que uno va a estar de viaje. Para cuando uno vuelva, sigue estando en su auto ahí. Puedes ir en Uber o en cualquier medio que tengas. Un familiar te puede llevar. Eso sería buenísimo. Y bueno, ten en cuenta eso que depende también del aeropuerto. Puedes contratar ya sean micros. Puedes contratar transfer. Puedes contratar, bueno, los taxis que están ahí. Uno siempre tiene que tener cuidado. Obviamente que cuando vas a otro país que no conoces, siempre preguntar antes por ahí el precio cuánto me sale hasta tal lado para no tener sorpresas. Y bueno, eso en cuanto a cómo llego, ¿no? Una vez que yo ingreso al aeropuerto, si ya estamos a tiempo de hacer el check-in, siempre es aconsejable 48 horas antes o 24 horas antes, dependiendo de la aerolínea, te van a habilitar para hacer el check-in online. Es muy importante que hagas esto porque así ya podés reservar tu ubicación. Vas a poder elegir la ubicación que vos quieras. Y así te evitas también tener que estar esperando hasta el último momento y que te asignen los asientos que queden. Ok. Una vez que hiciste el check-in online, vas a tener adelantado ese paso. Entonces, ¿qué te van a hacer? Vos llegás y tenés que tener tu pasaporte o tu documento, dependiendo si viajas dentro del país o si viajas internacionalmente. Siento que estoy hablando mucho con las manos. Me voy a quedar acá. Y bueno, te van a revisar el pasaporte, te van a imprimir ahí mismo tus tickets y te van a pesar las valijas. Ya si sea una valija que vas a despachar, que va entre los 18 o 20 kilos, más o menos aproximados, los que tenés que despachar, la valija que va en cabina, la carry-on, puede pesar 8 kilos si sos un buen o nacional y hasta 10 kilos si es internacional. También te la van a pesar, o sea, tenés que tener en cuenta eso. No podés sobrecargar, por más que sea una valija pequeña y del tamaño correcto, tampoco puede ser de un peso elevado. Entonces, eso también tenés que tener en cuenta, te la van a pesar. Y obviamente, cuando vos llevas una cartera, una mochilita, también, si ven que ellos te ven que estás pesando mucho o que es muy grande, también vos, por eso realmente, podés llevar uno equipaje para subir, digamos, y la otra debe ir abajo tuyo, entrar en tus pies, en tu asiento, bajo el asiento y no deberías tener problema. Así que, nada, uno siempre tiene que tener más o menos la idea de qué tamaño vas a llevar, el peso, o sea, vayan entendiendo esto, que es muy importante, ¿no? Porque si no te van a tener que cobrar exceso de equipaje y tenés que pagar un exceso. Ok, continuamos. ¿Qué hice yo? También me llevé una riñonera, y yo se los súper recomiendo, porque esto obviamente no cuenta como un equipaje más ni nada. Llevé una riñonera y ahí me los voy a mostrar. Esta riñonera yo la tenía colgadita así, después tenía mi campera, tenía mi mochila, y súper práctica, porque yo acá ponía mi celular, el pasaporte, el ticket de embarque, todo acá, y enseña, como te lo van pidiendo, como les voy a contar ahora muchas veces, es súper cómodo tenerlo rápido, lo sacas, lo guardas, o sea, yo se los súper recomiendo tener una riñonera, así que es un tip que les puedo dar. Ok, una vez que ya nos pesaron las valijas y todo, nos van a dar el ticket de embarque y nos van a decir sobre qué puerta vamos a embarcar y más o menos el horario. Perfecto, eso ya está, pasamos. Una vez que ya comience el embarque y que nos dejan pasar, vamos a pasar por la parte de seguridad. La parte de seguridad también depende mucho dependiendo el país, ¿no?, al que ingrese, pero por ejemplo, si es Estados Unidos, no se puede ingresar con ningún tipo de líquido, ni botellera que uno esté tomando, cero, cero líquido, no puedes ingresar con nada. Otra cosa, no aconsejo ir con cinturones o muchas monedas sueltas, ¿por qué? Porque cuando pasemos por seguridad, vamos a pasar por como un scan, disculpen si no es la palabra exacta, en el cual, dependiendo el país, como les dije, hasta nos van a hacer sacar los zapatos. Por lo tanto, tampoco recomiendo llevar unos borsegos o algo que tengas que estar atándote los cordones y que sea muy difícil de sacar y de poner, porque uno tiene, ahí hay mucha gente, uno tiene que hacer rápido las cosas y no puede estar tampoco demorando mucho al resto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una vez que pasamos al área de seguridad, nos van a dar, van a ver que van a estar como unos canastos, en el cual nos hacen poner los abrigos más grandes, porque uno tiene que quedar con la menor cantidad de ropa posible, todo lo que es relojes, plata, monedas, todo lo que sea como muy grande, un cinturón, como les dije, a veces te hacen sacar también los zapatos, bueno, todo lo que es electrónico, todo tiene que pasar por ahí, vos tenés que pasar limpio por el scan, por ahí te pueden cachear, te pueden llegar a cachear para ver que no tenés nada encima, y una vez que pasamos bien por ahí, nos van a decir perfecto y salimos. Normalmente cuando pasamos seguridad, vas, vamos a encontrar a un free shop, que es como una tienda libre de impuestos, que van a tener para comprar chocolates, maquillaje, de todo, van a ver que cuando pasas ahí, van a ver tiendas, dependiendo obviamente como les digo siempre, el país, el tipo de vuelo y todo, pero bueno, ahí podemos aprovechar y hacer comprar y hacer efectos para aprovechar las ofertas para la gente que ama el shopping como yo. Y bueno, una vez que pasamos eso, podemos ir a las pantallas y observar cuál es nuestra puerta. En el ticket de embarque nos va a decir siempre cuál es nuestro número de vuelo y la hora en la que sale, la hora que se empieza a embarcar, todo. Así que con esa información vamos a las pantallas que siempre están por todos lados y vamos a observar si está nuestro vuelo a tiempo, que dice siempre on time, o a tiempo, si está demorado, y ojalá que no, o si también está cancelado. Ahí nos van a dar todo tipo de información que ustedes tienen que saber. Y al uno ya ver qué puerta está, podemos ir a ubicarnos lo más cercano a esa puerta para así, cuando ya se dará el embarque, uno está cerca. Y ahí normalmente se aprovecha a tomar un cafecito, a tomar algo mientras se espera, porque casi siempre mínimamente tenés una hora de espera, porque uno tiene que ir con tiempo, ¿no? Vamos a hacer de cuenta que todos llegamos muy bien con tiempo y preparados. Entonces, cuando estemos ahí, ¿qué pasa? Los precios en los aeropuertos suelen ser muy elevados, dependiendo, como le digo siempre, dependiendo del aeropuerto, del país, pero, por ejemplo, la última vez que fui, bueno, yo tomé un café en Havana. Quisiera ver más o menos cómo fue también mi experiencia en el aeropuerto, les voy a dejar también por acá el link, como en todos los precios, cómo fue toda la previa y cómo fue mi vuelo. Todo eso se lo voy a dejar en este video. Pero bueno, yo les quiero contar más o menos, para que tengan una idea, que los precios suelen ser elevados. También tenés como unas máquinas graciosas, agua, esas suelen ser más económicas en las máquinas estas que son expendedoras. O sea que hay opciones, pero bueno, ya andamos con la idea de que ahí no va a ser un precio muy económico. Y bueno, y ahí nos queda esperar simplemente hasta que sea la hora de embarque. También están los lunch o como los salones VIP, dependiendo de la tarjeta que vos tengas, dependiendo muchas cosas. Uno va a poder ingresar si, por ejemplo, estás viajando en categoría business o en primera clase. Hay siempre unas salas especiales dependiendo del tipo de tarjeta, como está el Aeromías Argentinas, acá en Argentina. Está la tarjeta de American Express, el de la TAM. Bueno, hay un montón de lunch que uno puede ir. Ahí tenés baños, tenés para sentarte, tenés para cargar el celular, tenés comida, tenés bebida. Muy pronto voy a poder estar enseñándoles también otro tipo de video. Pero bueno, básicamente, si no, uno va a tener que esperar una. Son unas salas enormes. Como les digo, estén cerca de su puerta. Y listo. Cuando llega el horario de embarcar, van a por altavoz. Uno siempre tiene que estar atenta porque todo lo avisan por altavoz. Nos van a decir que comenzó el embarque del vuelo tal, que sería nuestro, por ejemplo, 747, con destino a Miami, pongámosle. Bueno, y ahí vamos a estar atentos y van a empezar a subir al avión. ¿Cómo? Siempre tenés un tipo de grupo, por ejemplo, grupo C, grupo D, grupo 1, grupo 2, grupo... Bueno, eso dice en tu ticket. Y dependiendo si tenemos el grupo 1, normalmente siempre se sube de atrás para adelante. Entonces, le dan primero prioridad a la gente que está embarazada, que tengan niños o que tengan movilidad reducida. Por ahí normalmente entran también los de business a veces y los de priority pass. Y después empiezan de atrás hacia adelante. Entonces, grupo 4, grupo 3, grupo 2, grupo 1. Por ejemplo, ¿no? Y siempre estén atentas a eso y lo más recomendable es que esperen sentados. No sean montones, no se paren, no hagan filas porque no sirve de nada. Siempre se ingresa el vuelo por grupos. Entonces, ustedes sentados, tranquilos, no hagan filas, no hagan nada. Y cuando llamen a su grupo, párense, hagan la fila y vamos a ingresar de a uno. Seguramente te pueden llegar a pedir otra vez el ticket y te pueden pedir documento también o pasaporte. Así que esas dos cosas siempre téngalas a mano porque a la hora de subir al avión también se los van a pedir. Una vez que pasamos por ahí, seguramente podemos subir por manga, que sería directamente por un pasillito. Ingresamos al avión o a veces también te hacen bajar, tomar una especie de colectivo de micro, de bus, de bus y desde ahí te llevan hasta el avión. Esas son las dos opciones que hay. Y bueno, básicamente eso es todo hasta llegar hasta el avión. Así que espero que les haya servido, más o menos fue como todo esto hablando yo. Si tienen alguna otra duda, si me equivoqué en algo, si me olvide de algo, por favor déjenlo en los comentarios que yo los voy a estar leyendo. Y bueno, les agradezco mucho por ver hasta el final del video. No se olviden de suscribirse, de darle a like que me ayudan un montón. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Chao.